Música Ay, ves que has dicho que yo ni muerto, ay todavía, aún no me muero Ay, ves que has dicho que yo ni muerto, ay todavía, aún no me muero Ay, por eso te vengo a verte, ay ya te grito, ay ya me voy Ay, por eso te vengo a verte, ay ya te grito, ay ya me voy Ay, con los ojos al camino, ay con los ojos al camino Ay, así llores, ves las finas, ay mis ojitos no se ven Ay, así llores, ves las finas, ay mis ojitos no se ven Ay, en la plaza de Cayambe, alza por matuna laguna Ay, en la plaza de Cayambe, alza por matuna laguna Ay, donde lloran los casados, ay sin esperanza ninguno Ay, donde lloran los casados, ay sin esperanza ninguno Hacia el pesito Ay, dentro de mi corazón, ay tengo una cajita de oro Ay, dentro de mi corazón, ay tengo una cajita de oro Ay, donde cante y por ti lloro, ay donde cante y por ti lloro Ay, dentro de mi corazón, ay mis ojitos no se ven Ay, en la plaza de Cayambe, alza por matuna laguna Ay, en la plaza de Cayambe, alza por matuna laguna Ay, donde lloran los casados, ay sin esperanza ninguno Ay, donde lloran los casados, ay sin esperanza ninguno